Primero que todo, antes de siquiera salir de tu país, averigua cuáles son los estados que son amigables con las personas. Estos son los estados que le da licencia de conducir a indocumentados. Compren su teléfono celular. Aquí en Estados Unidos todo se hace por medio del teléfono celular. Si ustedes quieren llamar a sus amigos, por medio del teléfono. Si ustedes quieren pagar cuentas, por medio del teléfono. Si ustedes quieren averiguar dónde está su dirección, cómo llegar a su casa, su teléfono. Si ustedes quieren tomar un taxi, van a evitar el teléfono. No tenía mi cuenta bancaria y una vez yo tenía un ahorro como de mil dólares y lo dejé por ahí. Y en un lugar donde yo estaba viviendo, se me desaparecieron esos mil dólares. Lamentablemente ese mes no pude pagar mi renta. Gracias a Dios, la señora era buena onda. No me sacó porque no hubiese podido sacar. Si usted quería, me ha dicho, ¿sabes qué? Así es mis amigos. Cuando ustedes saben inglés, se les va a hacer mucho más fácil conseguir como por ejemplo puestos de supervisor, de manager, de encargado. Puestos así, que les van a hacer ganar muchísimo más dinero del que ustedes ganarían si no fueran. Del que ustedes ganarían si no hablara inglés. El inglés es una herramienta súper importante, al igual que la licencia, al igual que el auto, al igual que todo eso. Créanme, el saber inglés les abre muchas puertas. El saber inglés hace que muchas personas no les vean la cara. Yo pedí favor a una persona que me tradujera y dije, ¿sabes qué, carnal? Me merezco ganar mucho más dinero del que estoy ganando. Entonces en ese momento le pedí favor a una persona. Le dije, habla con el jefe, dile que por favor me ayude, que yo quiero ganar un poquito más. Y él lo que hizo fue ponerme más. Le dije, ¿sabes qué? Este, este, carnal, está pidiendo más dinero y ¿sabes qué? No se lo merece. Gente que a lo mejor toma demasiado, gente que a lo mejor se mete cualquier cosa, drogas, lo que sea. Es muy importante que lo seleccionen bien. Traten de que sus amistades sean personas que los empujen hacia arriba y no hacia abajo. Porque si no, en vez de buscar el sueño americano, en vez de superarse, se van a hundir. Y bueno mis amigos, el día de hoy vamos a descubrir cuáles son esas cosas. No sé si se van a hacer 10 o más, pero esas cosas que tienes que hacer al no más llegar a Estados Unidos. Así que no se vayan el día de hoy porque esto se va a poner muy bueno. A ver, como primer punto tengo algo que decirles que esto se aplica desde antes de llegar a Estados Unidos. Y este punto es sumamente importante y este es, primero que todo, antes de siquiera salir de tu país, averigua cuáles son los estados que son amigables con las personas indocumentadas. Estos son los estados que le dan licencia de conducir a indocumentados. California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, New Jersey, Nuevo México, New York, Oregon, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Washington D. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no saben porque están fuera de Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos hay unos lugares que se les llaman lugares santuarios, como estados santuarios, donde hay más posibilidades, hay más oportunidades para las personas que no tienen papeles. Pues en estos estados es bien normal, es super normal encontrar leyes que apoyan mucho a la gente inmigrante. En estos estados es bien normal escuchar que le están dando licencias a personas sin papeles. Y ese es uno de mis mejores consejos porque de esto va a depender muchas cosas y de esto va a depender mucho de que tú la rompas en Estados Unidos o no. Si en ese estado donde vas a llegar hay licencia de conducir. Porque si a mis amigos la licencia de conducir en Estados Unidos es sumamente importante, ya que la licencia como tal es una de las cosas más prioritarias que ustedes deben de tener. Entonces el consejo número uno es este, antes de salir de tu país asegúrate que el estado al que vas a llegar sea amigable con las personas indocumentadas y por supuesto lo más importante, que otorguen licencia de conducir a la gente que no tiene papeles. Así que antes de que salgas, pregúntale a tu primo, amigo, vecino, hermano, paisano o alguien que tengas en ese lugar. Si ahí dan licencias a personas sin estatus migratorio. Así que consejo número uno. Ahora por si ustedes se preguntan dónde estoy, miren qué bonito está este lugar. La verdad que es un lugar bastante bonito. Yo actualmente en este momento voy de camino desde Maryland hacia North Carolina para ser exacto a la ciudad de Durán, North Carolina. ¿Qué voy a ir a hacer allá? Nada más y nada menos que asignar un nuevo supervisor que va a estar llevando la rienda del hilo de ese edificio. Entonces por eso es importante que vayamos para allá. Pero ustedes me van a estar acompañando en este viaje y les voy a estar mostrando un poquito más de los lugares que va conociendo. Esta es una de las paradas que hay donde ustedes pueden pasar al baño, a las máquinas de bebidas, para comprarse algo que ustedes quieran comer, algo rápido y sencillo para después seguir en el camino. Así que vamos a estar al baño rapidito y sigamos nuestro viaje. El consejo número dos y es uno de los consejos más importantes. Al ustedes llegar a Estados Unidos, lo primero que tienen que hacer incluso antes de ir a comer es compren su teléfono celular. Aquí en Estados Unidos todo se hace por medio del teléfono celular. Si ustedes quieren llamar a los amigos, por medio del teléfono. Si ustedes quieren pagar cuentas, por medio del teléfono. Si ustedes quieren averiguar dónde está su dirección, cómo llegar a su casa, su teléfono. Si ustedes quieren tomar un taxi, van a necesitar el teléfono. Si ustedes quieren avisar a su familia que ya llegaron, necesitan un teléfono. Hay muchas formas de comprar un teléfono. Puede ser un teléfono de línea o puede ser un teléfono tarjetero. Yo en lo personal les recomiendo un teléfono de línea donde ustedes firman un contrato y eso. Les dan mucho más datos, van a tener muchas mejores oportunidades para que les den promociones y eso. Y va a ser mucho más barato. Ahora, si ustedes no cuentan con la información o los requisitos que necesitan para abrir una línea. Entonces pueden comprar simplemente un teléfono tarjetero. Lo pueden comprar en Walmart o en cualquier otro lugar. Es fácil, simple y sencillo comprar un nuevo teléfono. Pero si ustedes no saben cómo, yo puedo hacer un video específicamente hablando de cada uno de los puntos que les dije ahorita. Ahondando un poquito más y dándoles ejemplos incluso de cómo ustedes lo pueden hacer. Vámonos. Por fin llegamos. Viaje bastante larguito. Me tomó varias, pero varias horas la llegada. Pero por fin llegamos. Miren, un bonito hotel. 118 dólares la noche. Está bastante interesante. Y con eso se aproxima nuestro próximo consejo. Pero no antes de eso llegamos primero al cuarto porque ya quiero ir a descargar todas mis cosas. Vámonos. Miren qué joyita de hotel. Está bastante bonito. Hay bastantes cosas interesantes. Vamos a ver. Yo creo que aquí está por este lado. Creo que me dijo que era por aquí. Vamos a ver. 204. Aquí está el elevador. Vaya viajecito, amigos. Vaya viajecito. Pero por fin estamos llegando. Justo aquí está. Dije 204 y el 215. Y vamos a ingresar. Y bueno, mis amigos, como punto número 3, algo supremamente importante que ustedes deben de saber, incluso antes de llegar a Estados Unidos, es traigan su pasaporte. Porque aquí en Estados Unidos es muy difícil conseguirlo. Este joven guatemalteca acudió al consulado de su país en Los Ángeles a solicitar la renovación de su pasaporte. Pero se llevó una desagradable sorpresa, ya que le dijeron que se tardará entre 3 y 5 meses. Pues no puedo salir viajar para mi trabajo, lo que tenga que hacer, ¿no? Tengo que cancelar 3 o 4 viajes que tenía planeados ya. Pero en el caso de que ustedes no traigan pasaporte, lo primero, lo primero que ustedes tienen que hacer al nomás tener la oportunidad es sacar su pasaporte. ¿Por qué razón? Porque para todo les va a servir el pasaporte. Absolutamente todo lo que ustedes quieran hacer necesitan tener un pasaporte para poder hacerlo. Si ustedes no tienen pasaporte, va a ser muy, pero muy difícil obtener ciertas cosas que normalmente se hacen muchísimo más fáciles si ustedes tienen un pasaporte como tal. Y mis amigos, ahorita se viene el número 5 y súper importante y ese es saquen su licencia de conducir. Eso es muy importante, saquen su licencia de conducir al nomás llegar, ya que eso les va a abrir las puertas para poder hacer cualquier cosa. Van a poder moverse para donde ustedes quieran, van a poder llevar su auto para donde ustedes quieran. No van a tener que andar pidiéndole a nadie que los esté llevando a ningún lado. No van a tener que gastar mucho en taxis y en todas esas cosas. Entonces la licencia de conducir es algo supremamente importante y por eso era muy importante el primer punto, que era averiguar a qué estado van a llegar y si al estado donde ustedes van a llegar les van a dar licencia de conducir, aunque no tengan papeles. Ahora, si ustedes vienen con, no sé, con papeles y eso, pues esta ley no se aplica, por supuesto. Ustedes van a poder obtener una licencia muy fácilmente. Pero sí, amigos, la licencia de conducir es algo muy importante y acá viene mi consejo personal. Si ustedes llegan a Estados Unidos y ustedes están planeando venir a Estados Unidos, traten la manera de sacar la licencia de su país para cuando ustedes vengan. Se les va a ser mucho más fácil obtener la licencia de Estados Unidos cuando ustedes traen ya una licencia de su país. No importa si es vencido o es vigente, pero si ustedes traen licencia, se evitan completamente un gasto adicional, que sería ir a tomar las clases de manejo, sino que ya simplemente van, toman las horas de alcohol y droga y automáticamente ya ustedes pueden aplicar por una licencia ya como tal. Ya saben. Y bueno, mis amigos, y bueno, mis amigos, se nos viene un consejo muy importante y ese es, hagan las cosas bien, saquen su eating number, el número para poder pagar impuestos. Ustedes verán, Jorge, pero si yo no estoy legal en Estados Unidos, ¿por qué es que tengo que pagar impuestos? Amigos, todo el mundo paga impuestos y ustedes no tienen que saltarse esa regla. Yo les explico por qué razón. Aquí en Estados Unidos, de vez en cuando hay beneficios para las personas que no tienen papeles. De vez en cuando, hay años anteriores, han pasado leyes, reformas migratorias, con los cuales la gente que ha pagado impuestos por mucho tiempo, esa gente le dan oportunidad de sacar papeles. Otra cosa es de que es muy importante que ustedes paguen sus impuestos porque ustedes no saben en qué momento ustedes van a poder aplicar por alguna reforma o si ustedes se casan o si el gobierno pide algún requisito en especial. Por ejemplo, para sacar la licencia se necesitan dos años de taxes. Y para poder pagar los taxes necesitan tener el eating number, el número del eating. Es muy fácil conseguir el número del eating number. Lo único que necesitan ustedes es un comprobante de vivienda y su pasaporte. Y con eso, incluso, ustedes pueden trabajar en algunas compañías. El único requisito que les piden es tener su eating number. Entonces, amigos, es muy importante. Hagan las cosas bien, aunque les toquen pagar impuestos. Háganlos, hagan las cosas correctas para que les vaya muy bien en la vida. Y, por supuesto, aquí en Estados Unidos. Pasamos al siguiente. Y, bueno, mis amigos, vamos a salir del hotel a conocer un poquito más de lo que es la ciudad. No me quiero olvidar mi llave. De lo que es la ciudad un poquito más. A ver si encontramos algo para cenar. Con eso se viene el consejo. El consejo que les quiero dar hoy es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Y ese es saquen su cuenta bancaria. Ok, ¿por qué es importante sacar su cuenta bancaria? Ustedes se preguntarán. Es muy importante porque de esa manera ustedes van a tener cómo guardar su dinero. Aquí en Estados Unidos, algunas veces vamos a vivir a casas o lugares donde la gente no la conocemos. No sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Y algunas veces lo que nos ha pasado es de que, por confiados, eso me ha sucedido a mí también. Donde yo vivía, no tenía mi cuenta bancaria. Y una vez yo tenía un ahorro como de mil dólares y lo dejé por ahí. Y en un lugar donde yo estaba viviendo se me desaparecieron esos mil dólares. Lamentablemente ese mes no pude pagar mi renta. Gracias a Dios, la señora era buena onda. No me sacó porque me hubiese podido sacar si hubiese querido. Me ha dicho, ¿sabes qué? No pagas la renta, te me largas de acá. Pero no, la señora me esperó para que yo le pudiera pagar la renta. Y la verdad que se lo agradezco mucho por eso. Porque se portó buena onda conmigo. Pero sí amigos, la cuenta bancaria es algo muy importante que ustedes siempre deben de tener. Otra cosa, ¿por qué razón? La cuenta bancaria siempre es muy importante. Porque por medio de la cuenta bancaria, ustedes van a poder obtener una tarjeta de crédito para poder empezar a construir su crédito. Y con eso se viene el consejo siguiente. Que se trata más que todo de lo mismo. El consejo que les sigue al que les acabo de dar es eso precisamente. Amigos, construyan su crédito en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos uno no es nadie si no tiene un crédito. No puedes comprar un auto si no tienes crédito. No puedes comprar una casa si no tienes crédito. No puedes hacer muchas cosas si no tienes crédito. El crédito es muy importante. Así que traten la manera de empezar a construir su crédito. Y para eso, lo principal es tener una cuenta de banco. Y segundo, es tener tu tarjeta de crédito. Para de esa manera empezar a construir tu crédito. Acuérdate, si compras algo, págalo a tiempo. Si sacas una tarjeta de crédito, paga tu tarjeta de crédito. El total de tu tarjeta de crédito. Antes de que termine el mes, procura utilizar nada más el 30%. Por ejemplo, si te dieron mil dólares, no gastes más de 300 dólares. Podemos ahondar un poquito más en cómo se utiliza correctamente una tarjeta de crédito. Para que tu crédito se mantenga en una puntuación bastante buena. Para que de esa manera no te afecte. Cualquier cosa, necesitas tener crédito. Necesitas tener un ID. Necesitas tener un E-T-Number. Necesitas tener una cuenta bancaria. Así que vamos al siguiente. Bueno, mis amigos, otro de los puntos tan importantes que hay. Y este es nada más y nada menos que saber inglés. El inglés en Estados Unidos es una herramienta muy importante. Y que les va a ayudar a ustedes no solamente a salir adelante. Sino que les va a abrir muchas puertas para que ustedes tengan mejores oportunidades de trabajo. Así es, mis amigos. Cuando ustedes saben inglés, se les va a ser mucho más fácil conseguir. Como por ejemplo, puestos de supervisor, de manager, de encargado. Puestos así. Que les van a hacer ganar muchísimo más dinero. Del que ustedes ganarían si no fueran. Del que ustedes ganarían si no hablara en inglés. El inglés es una herramienta súper importante. Al igual que la licencia. Al igual que el auto. Al igual que todo eso. Créanme, el saber inglés les abre muchas puertas. El saber inglés hace que muchas personas no les vean la cara. Ya he contado esto antes. Pero sinceramente tengo que volverlo a decir. Cuando yo vine a Estados Unidos y no sabía inglés. Yo pedí favor a una persona que me tradujera. Porque la verdad es que yo quería ganar mucho más dinero del que estaba ganando. Creía yo que me lo merecía. Yo le había puesto muchas ganas al trabajo. Y dije, ¿sabes qué carnal? Me merezco ganar mucho más dinero del que estoy ganando. Entonces en ese momento le pedí favor a una persona. Le dije, habla con el jefe. Dile que por favor me ayude. Que yo quiero ganar un poquito más. Y él lo que hizo fue ponerme más. Le dijo, ¿sabes qué? Este carnal está pidiendo más dinero. Y ¿sabes qué? No se lo merece. Entonces por esa razón es que yo les digo a todos ustedes. Cuando vengan a Estados Unidos. Traten de aprender inglés. Que la verdad les va a ayudar mucho. Les va a abrir muchas puertas. Y en especialmente en cuestiones de trabajo. Y se van a poder defender a la hora de hacer trámites de gobierno. O cualquier otra cosa. Ahora ustedes se preguntarán cómo aprender inglés. Podemos ahondar también en este tema más adelante. Si ustedes me lo piden. Pero desde ya les puedo decir las formas más fáciles de aprender inglés. La primera es saliendo de tu zona de confort. Necesitas colocarte en una situación donde no esté en tus manos. El poder aprender. El poder hablar inglés o no hablar inglés. Por ejemplo. Si tú te consigues un trabajo donde solamente hable gente que hable inglés. Sí o sí necesitas comunicarte con ellos. Entonces al principio no les vas a entender nada. Ni ellos no te van a entender nada a ti. Pero con los días vayan pasando. Poco a poco vas a ir aprendiendo un poquito más. Esa es una de las claves que yo les puedo dar. Pónganse en la situación en la que ustedes se obliguen a ustedes mismos a poder hablar inglés. Te guardo dos ejemplos de cómo serían dos lugares diferentes. En uno estás obligado a hablar inglés y en el otro no. Entras a un restaurante más que todo de comida estadounidense. Donde todos los que están ahí son gringos y no hay nadie que te hable español. Cuando entras el primer día y te empiezan a hablar inglés no vas a saber absolutamente nada de lo que te están diciendo. Pero a la semana ya vas a saber cómo se dice plato. Cómo se dice agua. Cómo se dice cocina. Cómo se dice baño. ¿Por qué razón? Porque te lo repiten tantas veces. Estás prácticamente entrenando el inglés todo el tiempo. Quieras o no quieras. Ahora sí por su parte entras en una cafetería donde todos hablan español. Por ejemplo sea una cafetería guatemalteca, mexicana y todo eso. Y nadie de los que trabajan ahí hablan inglés. Por lo tanto todo el tiempo te van a estar hablando español. Y no vas a tener la necesidad de aprender inglés. Te vas a ver en problemas para poder te comunicar. Por ende automáticamente no vas a aprender. Pero este es un consejo personal de mí hacia ti. Agarra tres palabras al día de las que más utilices. Repítela constantemente durante todo el día. Y cuando llegue la noche te darás cuenta que ya te aprendiste tres palabras. Y así hazlo todos los días y alrededor de un par de semanas ya te sabes varias palabras. Combinado eso con poner la televisión en inglés, el radio en inglés y todo en inglés. Para que de esa manera las palabras que te estás aprendiendo normalmente las siguen repitiendo la gente. Y por último busca un trabajo en el que solamente hablen inglés. Ahora si eso no fuera, ahora si eso no se te hiciera fácil. También hay muchos lugares aquí en Estados Unidos que te enseñan inglés gratuitamente. Hay escuelas de gobierno, hay institutos de gobierno. Hay lugares con por ejemplo como bibliotecas nacionales donde te enseñan inglés gratuitamente. E incluso hay iglesias aquí en Estados Unidos donde te enseñan inglés y todo es completamente gratis. Así de que ese fue el siguiente consejo. Ya estamos sentados. Restaurante guatemalteco, el que vamos a probar el día de hoy. La verdad es que ya tenía mucho tiempo para no probar comida guatemalteca y el día de hoy decidí pasar aquí. Y se viene el siguiente consejo. Y estamos de acuerdo junto con el mesero. Yo lo tenía anotado acá y él también me dijo lo mismo. El siguiente consejo es... Muchas gracias carnal. El siguiente consejo es compra tu propio transporte. Me lo dijo él pero no quiere salir en el video. Compra tu propio auto. Eso te va a abrir muchas puertas. Te va a dar la oportunidad de conocer nuevos lugares. Te va a dar la oportunidad de puertes mover de un lado para otro. Si no puedes llegar al auto al nomás llegues. Si no puedes comprar un auto pues puedes empezar por una bicicleta a lo mejor. Y ya después puedes ir saltando un auto porque eso sí te va a abrir muchas puertas. Para que te sigas desempeñando y agarrando un buen trabajo y un excelente sueldo. Por cierto saludos a la gente de acá. ¿Cómo se llama el restaurante? El Chapin ¿verdad? Saludos a la gente del Chapin. Muy buena comida por cierto. Vamos a aprovechar a hacer el último, el último de los consejos. Así terminamos el día de hoy con este videíto. Por cierto hay muchos consejos más. El video no va para tanto si hiciera demasiado largo el video. También podemos ahondar en cada uno de los temas que hemos hablado. Si ustedes quieren lo podemos extender un poquito más. Para que ustedes conozcan cómo hacer cada uno de esas cosas. Para ayudarles una idea antes de que ustedes lleguen a Estados Unidos. Recuerden esto es bajo mi propio concepto. Es bajo mi propio pensamiento. Es bajo mi propia experiencia. Puede ser que a ustedes les haya ido diferente. Puede ser que en su estado las cosas se manejen de manera diferente. Pero en este estado en el que yo estoy así es como se manejan las cosas. Último consejo creería yo que uno de los más importantes. Bueno voy a incluir dos consejos y creería yo que son muy importantes. El primer consejo es traten la manera de vivir solo. Traten la manera de tener su propio espacio. Traten la manera de cuando nomás tengan la oportunidad renten su propio cuarto. ¿Por qué razón les digo eso? Es muy importante tener su área donde ustedes puedan vivir. Donde ustedes puedan colocar, armar sus cosas dentro de su cuarto. Poner su tele, dormirse a la hora que ustedes quieren, levantarse a la hora que ustedes quieran. Eso es muy bueno y es muy importante ya que eso. Por ejemplo cuando sales de trabajo lo último que quieres es ir a muchas veces después de un día largo de trabajo. Lo último que quieres es ir a ver la cara de otra gente. Muchas veces lo último que quieres es ir a discutir quién agarró mis cosas, quién se puso mi ropa, quién está durmiendo en mi cama. Entonces en la medida de lo posible cuando más antes mejor traten la manera de rentar su propio cuarto. Si por alguna razón ustedes llegan a Estados Unidos y vienen a vivir con familiares. Mi consejo personal es que está bien que vivan con familiares pero muchas veces no es tan sano vivir con familiares. Pasan problemas, se deja uno hablar con la familia. Lo mejor muchas veces conviene es rentar su cuarto en una casa de personas que uno no conozca. ¿Por qué? Porque muchas veces surgen roces, problemas y hay mucha gente que se quiere pasar de lista. Cuando llegas a Estados Unidos hay mucha gente que te quiere cobrar de más. Hay mucha gente que te quiere vender todo más caro. Hay mucha gente que te va a querer cobrar el carro más caro. La misma familia te va a querer cobrar más por el mismo cuarto. Te van a querer cobrar de comida y otra gente se la va a comer. Hay muchos problemas. Se van a querer cobrar los biles cuando en un cuarto ya están incluidos los biles. Se van a querer cobrar cable, internet y todo por separado cuando ya todo tendría que estar incluido. Así pasa. Mucha gente no me dejará mentir. Dejen sus comentarios en la parte de abajo si les ha sucedido algo así. Como les digo, pasan muchas cosas. Ahora el siguiente consejo y creo que también es uno de los más importantes que yo les puedo dar es este. Seleccionen bien sus amistades cuando lleguen a Estados Unidos. Va a haber mucha gente que se les acerca a ustedes, gente que a lo mejor toma demasiado, gente que a lo mejor se mete cualquier cosa, drogas o lo que sea. Es muy importante que los seleccionen bien. Traten de que sus amistades sean personas que los empujen hacia arriba y no hacia abajo. Porque si no, en vez de buscar el sueño americano, en vez de superarse se van a hundir. Hay mucha gente aquí que te ofrece esto y lo otro, el polvito ese de la nariz, que te ofrece cigarros de esos que se fuman, de los que te hacen alucinar. Te les van a ofrecer muchas cosas, les van a ofrecer mucho licor. Ya cuando los vean a ustedes en la pobreza, ya cuando ustedes los vean en el suelo, tirados, ya no se pueden levantar, que están metidos en el vicio. Ya la gente no los va ni siquiera a voltear a ver. Es muy importante con qué tipo de gente te relaciones. Otra cosa muy importante es hagan ejercicio. El ejercicio te ayuda muchísimo a mantener la mente y el cuerpo sano. Por ejemplo, si tú te vas a correr por 15 minutos, tu mente se te despeja, el cuerpo se oxigena, la sangre se oxigena. Es como reiniciar la vida, ¿me entiendes? Aquí en Estados Unidos nos enfocamos mucho a trabajar, pero también hay que darle un momento a hacer ejercicio, un momento a planear qué es lo que vamos a comer. No hay que comer todo el tiempo cosas que no son sanas. Es cierto, venimos a trabajar, venimos a superarnos, pero eso sí, hay que disfrutar el proceso también de la superación, ¿me entiendes? O sea, muchas veces la gente tiene la mente fijada en la meta, pero no solamente es fijar la mente en la meta, sino que también hay que disfrutar el proceso de la llegada a la meta. Porque de qué sirve venir a Estados Unidos y trabajar 10 años para después ir a disfrutar en tu país y no disfrutaste el tiempo que estuviste en Estados Unidos. Entonces es muy importante eso también, que disfruten ustedes el transcurso del inicio hasta el final. Eso es muy, muy importante. Otra cosa que también yo les puedo recomendar, y ese es mi punto de vista personal hacia todos ustedes, es esto. No se olviden de su familia, ¿ok? Lo más importante, las metas claras, nunca se olviden de su familia, jamás se olviden de sus padres, que los vieron hacer, que los apoyaron. Cuando uno viene a Estados Unidos y empieza a deslumbrarse con todo lo bonito que es este país, empieza a deslumbrar, empieza a ver dinero, te empiezas a olvidar de la gente que dejaste atrás, te empiezas a alejar de esas metas que traías, porque es así. El tiempo y la distancia empiezan a hacer eso, te olvides, pero jamás de los jamases olvídate de tu familia, jamás, nunca lo hagas. Tus padres siempre presentes, si tenías hijos en tu país, nunca te olvides de ellos. Acuérdate que Dios bendice al dado alegre. Cuando sepas de una persona que necesite ayuda en tu país, un viejito, un anciano, una persona que tenga una enfermedad y tú le puedas ayudar, acuérdate también de tus padres. Como dice, no me acuerdo cómo dice la Biblia, pero si tú ayudas a tus padres, te va a ir bien en la vida y es 100% cierto. Nunca dejes a tus padres solos, no importa el tiempo que lleves en Estados Unidos. Y bueno, mis amigos, espero que no hayan aburrido. Ya saben quién soy yo, Jorge Martínez. Y recuerden que se les quiere, se les quiere a gratis y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Gracias. Está muy rico se ve esto. Uff, miren qué rico esto. Uh, 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 lo voy a compartir. Wow, miren, carne, camarones, frijoles, uff. Ay, papaya de Celaya. Bueno, vamos a comer. Saludos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!